Hola niños, yo soy Miss Macías. Yo vivo en el desierto. A mí me gusta mucho salir a caminar y a correr en el desierto. Vengan conmigo. ¡Qué calor! Está muy caliente en el desierto. Y esta ropa que tengo puesta me está haciendo sudar mucho, mucho. ¡Uf! ¿Qué puedo hacer? Este es un gran problema que tengo. ¿Me podrían ayudar ustedes a encontrar la solución? Piensen, ¿qué puedo hacer para ya no tener calor cuando salgo a caminar en el desierto? A ver, muchos dijeron que me cambiara la ropa. Ya que me cambié, vamos a ver si esto soluciona mi problema. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lola! ¡Lo lograron! Ya no me da calor cuando salgo a caminar y a correr en el desierto. Cuando me cambié la ropa, solucioné mi problema. ¡Muchas gracias, 1B!